Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias. 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 ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de sustitos? ¿Sí me escuchan? Buenas noches, Douglas Sí, subo fuerte Pero gracias a Dios Solo fue el susto Buenas noches, teacher Buenas noches, Pedro ¿Qué tal? Bien, por aquí con ganas de empezar la clase ¿Verdad que sí? Buenas noches Buenas noches, Ángela Bienvenida, vamos a esperar Los tres minutitos para empezar No hay problema Por acá Ya más tranquilo Después del susto Ay, sí, por eso es que No quería entrar mentira Estuvo fuerte Sí De acuerdo, Douglas No se preocupe Sí, Ángela Estuvo fuertecito Me imagino que en algunos lados Se sintió todavía más que en otros Más fuerte, sí Llovió aquí por Ciudad Versalles La laguna de Changmico Ah, ya, ya sé dónde Ya sabe dónde Sí Ya estaba en casita Ya había venido Gracias a Dios Ah, vaya Sí Ajá Vivió el susto ahí Con su familia Sí, aquí Me siento como más segura Más tranquila Cabal Cabal Es que así Segundo Mientras uno esté con la familia No hay problema Sí, ahí se ante la salud Cabal Así es Cabal Pero ahora se había estado bien Sí, qué bueno Qué bueno Qué bueno Gracias Ya llegó Don Jaime Buenas noches, Gustavo Bienvenido Hola, hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Jaime Buenas noches, Don Pedro Don Pedro Ya está ahí también listo Para la clase Cabal Ya listo aquí Para participar el día de ahora Perfecto, perfecto Oigan Y hablando de participar Buenas noches, Marianela Necesito que vayamos Poniéndonos al día Con los laboratorios Corto, ¿verdad? Yo ya pasé el reporte De la pregunta Que está mala Quedaron en corregirlo No más está Yo les aviso O prueben ustedes De nuevo Ok Porque creo que la mayoría Por eso no ha llegado Al 100 Por esa preguntita Pero ya pasé El reporte Estamos a esperas De que lo resuelvan Ok Gracias, Tucha Porque si es cierto No llega al 100 Por eso No Las tres opciones No las agarra Ninguna Sí Así que Ya lo mandé Vamos a esperar Y ojalá que pronto Les resuelvan Vamos a probar Vamos a estar probando Y ahí el primero Que les resuelva Nos avisa No nos da la respuesta Nos avisa Que ya se puede Vaya Gracias Bueno Esperemos un ratito Gracias Gracias Gracias. 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 Si gustan, empecemos. Aquí se ven incorporando los compañeros. Ok, tenemos en pantalla la presentación. Sesión, 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 no cambia. Ahí está. Número 11, ¿verdad? Ya pasamos al otro lado del charco. Ya estamos en la segunda mitad. Vamos avanzando. Lo vamos logrando. Ok, bien. Nuestra agenda, saludo, bienvenida. Presentación del contenido y el objetivo. La toma de asistencia, desarrollo de la sesión y nuestro respectivo cierre. ¿Cuál es el contenido para hoy? Subtotales. Lo vamos a ver como función, ocupando una función de subtotales y otra como un comando. Ya haciendo clic y que éste realice todo un proceso. Ok, ¿cuál es nuestro objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión, los participantes, nosotros seamos capaces de conocer y manipular la función subtotales en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Ok, entonces, ¿qué es la función subtotales? Esta nos ayuda a calcular el subtotal de una lista de valores y lo interesante es que podemos indicar a la función subtotales el tipo de operación que queramos nosotros realizar o que deseamos aplique sobre los valores. Entonces, entre estas funciones es suma, promedios, valores máximos, mínimos, conteos y la función pasa por alto las filas que no incluyen el resultado por medio de un filtro. Y está diseñada para columnas de datos o rangos verticales, no es para filas. Ok, vamos a dejar eso bien claro y cuando lo estemos desarrollando vamos a comprender mejor. Las funciones subtotales tienen los siguientes argumentos, su sintaxis. NUM, función, es decir, el número de la función que queremos ocupar y este tiene valores numéricos. Si vemos acá en pantalla, las funciones que incluyen filas ocultas solo llevan 1, 2, 3, ese es el número que le identifica. El 1 es para el promedio, 2 contar, 4 máximo, 6 producto, la 9 es la suma, pero si nosotros queremos omitir o excluir aquellas celdas ocultas, entonces nosotros tenemos que ponerle 101, 109 en el caso de la suma, es decir, que le agregamos el 1, 0 ante el número de la función normal que incluye las filas ocultas. ¿Por qué nosotros le decimos cualquiera de estos? Porque simplemente si yo hago un filtro, quiero que me muestre solo la información y el resultado del valor filtrado. Ok, no quiero que me muestre de más. Luego, el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma, porcentaje, máximos, mínimos, igual que la función anterior. ¿Y cómo nosotros lo vamos a crear? Primero debemos organizar la información a partir del campo del cual nosotros queremos crear los subtotales. Luego, clica en el comando subtotal de la ficha datos y en el asistente nos va a cargar un cuadro de diálogo donde nosotros debemos seleccionar el campo con el que se va a trabajar. Marcamos qué función queremos, suma, promedio, máximo, mínimo, producto, etc. Y el campo con los valores numéricos a calcular. Son tres condiciones que nosotros debemos marcar y luego damos clic en aceptar. Por ejemplo, tenemos un inventario, pero solo estamos interesados en un producto en específico. Entonces, esta función me puede agrupar por productos y luego darme un total. Ok, entonces vamos abriendo nuestro archivo y yo tomo la asistencia. Ok. Bien. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Marianela Esperanza Canizales. Presente. Listo. Miguel Ángel Ortiz. Presente. Muy bien. Douglas Noé. Voy, voy, voy. Ok. Douglas. Pedro Antonio. Presente. Muy bien. Jaime Antonio. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Cristo. Dilcia Noemi. Presente. Muy bien. Marcos Alper. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Delmi Elizabeth. Muy bien. Presente. Listo. Ángela de Jesús. Presente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Lester. Espérame que se me movió esto. Lester, ¿verdad? Lester. Ángela Lester. Brian Omar. Brian, no. Ok. Sandra Janet. Presente. Listo. Judith Dionela. Presente. Muy bien. Heidi Milena. Presente. Sí. Muy bien. Lea Rebeca. Presente. Listo. Y Omar Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ok. Empecemos entonces que para luego estar. que vamos a ver el día de hoy, veamos la primera parte. Voy a hacer sumo aquí porque está muy chiquito. Va. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Sí, Tichel. Perfecto. Bien. Vamos a trabajar aquí en la celda C2. ¿Sí? Sí. Por favor, todos nos ubicamos ahí. Y vamos a poner igual. La función, como les decía, es subtotales. ¿Ok? Entonces ponemos igual subtotales. ¿Qué es lo primero que me pide? El número de la función. Es decir, qué función vamos a ocupar o qué resultado queremos ahorita. En este caso, dice promedio. Y el promedio, si vemos el listado que nos despliega, es el número 1. Entonces vamos a poner 1. ¿Ok? Ese es nuestro primer argumento. Perfecto, Douglas. Así es. 1. Luego, para el siguiente argumento, punto y coma, o si en su computadora ocupa coma, pone coma. ¿Qué nos pide luego? Las referencias. Es las celdas con las que yo quiero trabajar. Perdón. O rango. Exacto. Entonces vamos a venir y marcamos de la A1 a la A10. ¿Ok? Entonces cerramos el paréntesis. Y esa es nuestra función. ¿Ok? Cuando usted presione Enter, le debe dar de resultado 52.1. Eso da, dicho. Perfecto. Y listo, ¿verdad? Tenemos. ¿Qué pasa si vengo yo y esta fila 4 la oculto? Miren, me sigue dando el 52.1. Pero, trabajemos a la par en la de 2. Y vamos a poner igual subtotales. Solo que ahora, miren, la función que vamos a ocupar es la 106. No, perdón. No, perdón. La 101 de promedio. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Sí. No, sí. No, sí. Gracias. Listo. Gracias. Ya está. Ya está. Ya está. Entonces, obvio que el resultado es diferente. Porque, lo voy a quitar los decimales. Porque es diferente. En esta primera, incluye hasta las celdas ocultas. En esta segunda, no incluye las celdas ocultas. Ok. Si yo oculto, por ejemplo, la 9, fila 9, clic derecho, ocultar, miren, el primero se sigue manteniendo con el 52.1 porque incluye todas las celdas hasta las que no están ocultas, hasta las que están ocultas, y el de la par, como no incluye las ocultas, trabaja solo con las que están visibles. ¿Sí? ¿Me doy a entender con esta parte? O sea, que al ocultar lo que está oculto, no lo toma en cuenta, sí, perdón. En la segunda, donde nosotros ocupamos. En la segunda, ajá. Ajá, donde nosotros le ponemos el número 10, ante el número de la función, así es como trabaja. Ok. ¿Listo? Entonces, se habla. Tícharo, una pregunta. Sí. Una pregunta. En ese caso de que queremos omitir las celdas ocultas, en la fórmula siempre se nos despliega así el listado con el número de, de, ¿qué? De funciones. Ajá. Sí. Siempre. Siempre. No es necesario aprendérselas de memoria. No, no, no. Ah, ok. Tenemos esa salvedad que cuando usted le quiere escribir acá el número, le aparece el listado. Ah, ok. Entonces, usted ya puede buscar la que quiera. Entonces, las que van a partir del 101 para abajo son las que excluyen las celdas ocultas. Y de la 11 para arriba son las que toman en cuenta las que están ocultas. Ok. Solo eso sí se tiene que aprender para que lo sepa ahí cómo distribuir, ¿verdad? Ahora tengo. Perdón, Tichet. Tenía dos ocultas usted ahí. Sí. Ocultamos la 4 y la 9. Yo solo oculté la 4. Por eso me da 47.61. Sí, oculté la 9 también. Ok. Sí, 51.25. Ok. 51. Sí. .25, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como yo lo tengo con un decimal, por eso solo muestra el punto 3. Correcto. Gracias. Ajá. Bien. Ahora vamos a trabajar el siguiente. Acá. Subtotales. Suma. Ahora sí observamos. Tenemos dos rangos de valores. Y estos, ¿cómo se trabajan? Mire, igual, subtotales. Hoy queremos sumar. Entonces, vamos a ocupar. Mire, suma el que tiene el número 9. Y luego, marco mi primer referencia, punto y coma, mi segunda referencia. Y ahí cierra paréntesis. Entonces, vamos a pegar el nombre. Gracias. ¿Cómo se hace? no es de verdad, lo tengo que poner no es que me lo agarre, porque ahí sí me despliega como la lista pero lo tengo que poner yoga hola no la escucho está su perdón, perdón y yo hablando así la veía bien bien entusiasmada ahí miren si usted se mueve con las direccionales hacia la suma ahí presiona la tecla tab que es la que está justo al lado de la letra Q y ahí tiene que seleccionarla voy acá entonces hago esto marco la 9, presiono Q la que está a la par de la Q, llámelo ajá, está y ya me lo pone y ya entonces usted puede venir y marcar el resto ¿verdad? ok vamos a intentar dele gracias me dio mil sesenta y ocho es correcto mil sesenta y ocho dar los subtotales en suma ok perfecto un saludo Gracias. 168. Perfecto. Entonces, ahí tenemos trabajando con el total suma. Ahora aquí tenemos otro que es contar. Vamos a ocupar la opción que cuenta, que no cuenta las celdas ocultas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo así? Subtotales. Si yo quiero contar y que no sean consideradas las celdas ocultas, me tengo que ir más abajo y voy a marcar la 102, que es la función contar. ¿Ok? Entonces, si yo marco primero, así, ¿ok? ¿Cuánto le dio de resultado? Diez. Diez. Y entonces, vengo yo y tomo estas dos y esta y le digo ocultar. Automáticamente, mi resultado debe ser otro. Ocultamos. Voy a deshacer. Miren, la 33, 34 y 38. Pero primero hace la la suma. Puedo ocultarlo antes y no hay ningún problema. O sea, si hago la suma y lo oculto, me lo res. Se modifica el resultado. Ah, ok. Por ejemplo, aquí estamos contando y me ha contado que tengo diez celdas seleccionadas. Entonces, luego vine y la 32, 34 y 37 le di ocultar. Fueron tres celdas las que oculté. Entonces, miren mi subtotal. Correcto. Ahorita lo intento. Ya está. Tíncher, esto aplica también en el anterior que hicimos en el subtotales de suma se puede o aplica también el hecho de que podríamos elegir la otra el otro subtotal de suma que es el ciento y algo creo. Ciento nueve también aplica cuando se ocultan las 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 filas. Sí. Sí. Sí, aplica. Ok. Gracias. Bueno. Bueno, pasemos a los subtotales con tablas siguiente hoja. Ya está. Llegamos a la otra hoja. cuando decimos con tablas es de que a nuestra información le debemos dar formato como tabla. Recuerda, vean, marcamos y luego acá dar formato como tabla. Seleccionamos cualquiera de ellas. ¿Nuestra tabla tiene encabezado? Sí. Ok. Yo le voy a quitar el botón de filtro y las filas con bandas que no me gusta tener así tan colórico. Usted póngale el diseño que quiera, no hay ningún problema. O si quiere le deja el botón de filtro. ¿Cuál era la? Cualquier diseño, no se preocupe. No, en la diseño es verdad, diseño de tabla. Usted le tiene que dar formato como tabla, así. Ajá. Vale. Escoge cualquiera de ellos. Eso es lo que no encuentro en mi con. Me voy a donde el inicio está diseño de páginas, fórmulas, datos. No, en inicio ahí dice dar formato como tabla, así tal cual. Formato como tabla. Ya lo encontré. ¿Lo encontré? Sí, gracias. Cualquier diseño, no se preocupe, lo que ustedes quieran. Gracias. 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 No se le escucha. Ya está. No esperando que me indiquen que ya tienen lista la tabla. Estaba aquí peleando con el señor. Por eso. Hoy sí ya, Ángela, ya tenemos la tabla. Yo tengo columna 1, columna 2, yo creo que algo hice mal ahí. Ya voy a correr. Vuelva a hacer y cuando la haga, debe tener el chequecito que dice mi tabla tiene encabezado. Creo que es el. Que no se lo puso. Ajá. Oye señor. Sí. Muy bien. Se lo había quitado yo. Me imagino. Ok. Vamos a agregar algo aquí. En las herramientas de tabla. Recuerde que una vez usted creó la tabla de esta forma, le aparecen las herramientas de tabla. En esas herramientas de tabla, hay una que dice opciones de estilo de tabla. Y ahí vamos a marcar este que dice pila con totales. Fila de totales. Ajá. Aunque tiene marcado fila de encabezado y fila con banda. Sí, ese, eh, fila de encabezado, sí. Las filas con banda, si usted quiere, se las quita, si no, no hay problema. Yo se la quité. Y le va a aparecer acá el total. ¿Por qué nos aparece así? ¿Qué deberíamos de hacer? Ampliarla. Exacto. Ampliar la columna. Y ahí está, mire, ya tiene el resultado a la vista. ¿Qué pasa acá? Dice total. Si yo despliego, tengo marcada la suma. ¿Sí? Si yo vengo y marco promedio, el valor me va a cambiar. Vuelvo a poner suma y me aparece otra vez el total. Para agregar aquí otro total, puedo venir y darle otra vez y marcarlo. Miren, esta la vamos a hacer ancha de nuevo y ahí estamos. Ya en ambos tengo mis totales. Como les digo, podemos ponerle cualquiera de las funciones que tenemos acá y nos va a dar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hace la diferencia acá? Por ejemplo, le quiero decir, mire, quiero ver el total de ventas de Daniel. Ah, entonces vengo acá, mire, en cliente, quito todos y solo se lo pongo a Daniel. Y cuando le dé a aceptar, me va a mostrar solamente los resultados de Daniel. Ok, repitiendo. Aquí en el filtro, le doy click, le quito todos los cheques y solo se lo pongo a Daniel acá. Una vez marcado, le doy a aceptar y vemos que los resultados han variado. chiste. Hola. Vaya, ajá, tengo solo a Daniel, pero al besar en la suma de 114.000. Pero aquí hemos puesto promedio. Ah, yo puse suma. Es promedio. Promedio. Ok, yo puse suma. Cámbiale, cámbiale. Promedio. Sí, es correcto. Muy bien. Los demás. Gracias. 181 y 12.700, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Los demás lo tenemos así. Sí, teacher. Ok. Para regresar nuestros valores, solamente le decimos borrar filtro y ya lo regresa todo. Ah, mire, ahora solo quiero ver agosto. Nuevamente, marco agosto y listo. Solo esos son los valores. Observe que usted cambia de mes, cambian los resultados. Pruébelo, ¿verdad? Ahí está. Puede poner dos meses y ahí va. Cualquier cambio que haga por la función, mire cuál es la que tenemos. La 101. Entonces, recuerde que esa lo que hace es ocultar o no tomar en cuenta las celdas ocultas. cierto. Perfecto. ¿Pudimos hacerlo? ¿no? Sí, Kichela, muchas gracias. Muy bien, entonces pasemos al siguiente, comandos subtotales. Aquí tenemos ya una tabla un poco más grande, mire, tiene el total de 300 registros. Bien, para trabajar con el comando subtotales, ese se encuentra en la ficha datos, vámonos a la ficha datos. ¿Ya? Ahora, si yo le digo, mire, regáleme los subtotales de el precio de venta de el tipo industrial, alquiler, venta. Ok, yo quiero que me diga, de alquiler es tanto, no, perdón, aquí, de local es tanto, industrial tanto, casa tanto, pero ¿cómo obtengo yo esos resultados? Primero, como decía la teoría, debemos ordenar nuestra tabla de forma alfabética a partir del registro o del dato que queremos que nos sirva como parámetro. Entonces, si yo quiero los totales por tipo, tengo que ordenarlo por la columna tipo. Entonces, venimos acá, nos ubicamos en cualquier celda de la columna B y le damos clic acá, ordenar de la A a la Z. Entonces, mire, me muestra primero casa, luego industrial, local, oficina y así sucesivamente, ¿cierto? Ya lo, muy bien. Entonces, ahora venimos acá a subtotal y nos debe cargar este cuadro. Ya llegamos a este cuadrito. Teacher, yo no he llegado. Bueno, ¿en qué parte está? Donde dijo que había que seleccionar cualquiera de la celda del tipo que está en la columna B. Solo se ubica. Solo se posiciona, le da clic en cualquier celda. Luego, en la ficha dato, busque el comando ordenar de la A a la Z. Le doy ordenar de la A a la Z y me aparece otro cuadro y me selecciona toda la... No, es que a ver, presiona Escape, 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 Escape. Y solamente debe dar un clic en cualquier casilla, en cualquier celda. O sea, si yo marco varias, entonces sí me va a dar problema. Si con dos que marque ya me va a dar problema. Usted solo se ubica en cualquier celda. Y ahora vuelva a hacer lo mismo. No sé, pero todo me lo subraya, no sé por qué. Todo me lo asombrea. Bueno, ni modo, hágalo así entonces y se va a tener que ir por el camino. Es que si usted le da clic aquí donde dice ordenar, sí le va a salir esto. Y nosotros no estamos pidiendo ese. Es este que dice ordenar de A a Z. Ah, ok, ok. Ah, pues sí, sí. Yo le estaba dando de que estaba la par, el cuadro. No, este para hacerlo rápido es este. Para entretenernos es el otro que ya lo vamos a ocupar también. No se preocupe. Ok. Entonces, ahora, muy bien, ahora que ya lo tenemos así, vamos a subtotal acá. Donde dice para cada cambio en, ya definimos que los cambios queremos los que son de tipo. Ok. Que aquí donde haga el cambio es donde yo quiero el resultado. ¿Qué función quiero? Ah, ahorita vamos a ocupar sumar porque quiero la sumatoria. Pero yo puedo venir y marcarle promedio, máximo, mínimo, cualquiera de las opciones que están acá. Y por último, dice que hay que marcar la columna que nosotros queremos para las operaciones. En este caso, dijimos precio de venta. Ok. Luego, dice reemplazar subtotales actuales, resumen debajo de los datos. Así, déjelo ahorita, no se preocupe de esa parte. Y le damos clic en aceptar. Entonces, observe que al lado izquierdo aparecen los esquemas. Si yo le doy en el número 2, puede ser más amplia esta. Mire, me dice total de casa, total industrial, total suelo. Si yo lo vuelvo a cargar, mire, casa. Al terminar casa, me saca el total. Luego va industrial, luego local y así sucesivamente. ¿Lo tiene? Sí, teacher. Muy bien. Sí, sí, esto es bonito. De pronto me puede decir, no, mire, yo no quería los totales, sino que quería promedios. Ah, mire, venimos acá a subtotal. Y en lugar de sumar, le marco promedio y damos a aceptar. Ok. Todo lo demás se mantiene. Pero tiene que estar seleccionado, ¿verdad? No. Excel lo selecciona automáticamente. Cuando usted le da clic en subtotal, Excel lo selecciona. Por eso es que no le dije que lo seleccionara, porque Excel lo hace por nosotros. Ah, teacher en datos y luego ¿dónde encuentro esa de promedio? Subtotal, subtotal, ahorita. Ah, sí, 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 sí. Sí, exacto. Y le pongo promedio. Y le cambiamos en lugar de suma, promedio. Promedio. Y damos a aceptar. Entonces, ahora mire, dice promedio y el valor ha cambiado. Sí, promedio. Si observamos Excel a cada grupo, le ha puesto su función, su total. Y como ahorita estamos trabajando promedio, lo hace con la función número 1. Ahí debe incluir las celdas ocultas. Ok. Para que me permita a mí. Uy, va a temblar ahorita. Perdón. No, es que me acaba de llegar una alerta. ¿En serio? Sí. Así que ojalá que no. Ahorita está temblando. ¿Vean? Sí, es que me llegó la alerta de tranquila. Ya va a pasar. Es que mi hija está allá arriba. Ah. Sí. Ah, pues ya ven que sí es efectiva esa alarma. No sé ni cómo es la cosa, pero. ¿Lo ha bajado usted? No, fíjese que el teléfono que es Android tiene esa función. Y entonces ahorita no sé si lo escuchó que sonó clink, clink. Sí. Entonces eso era que sismo cercano, próximo, me decía. Y cabalba ahorita cada día. Pero ahí está. Qué genial. Sí. Tanto que a preguntarle algo y me se me olvidó. No, no, no. Es que. Vi algo que tenía usted ahí como un cuadrito pequeño en su, en la tabla. En la tabla. Como los promedios. Ah, es que acá. Espérame, le voy a hacer un zoom. Porque no me. Acá, mire. En la parte sub. Uy, espérame, moví mucho. Espérame, espérame. Ay, otro poquito, otro poquito. Ok. A la parte de la. Ay, vamos a salir nosotros. Ni modo. A la parte de las columnas. Aquí de la A hay uno, dos, tres. Ah. Si yo le doy en el dos, me oculta y me muestra solo los totales. Qué genial. Ahí entonces usted ya puede ver solamente la información que son estos subtotales. Ya lo encontré. Perfecto. Sí, gracias. Y bueno, en este caso ahorita son promedios. Y luego está el promedio general. Si yo le doy en el uno, me muestra solamente ese. Sí, así es. Le damos en el tres y vuelve a aparecer todo. Correcto. Ajá. Teacher, una pregunta. Gracias. Dígame. ¿Es a ley necesario ordenarlo alfabéticamente? Si es la columna con la que quiere trabajar, sí. Por ejemplo, quitemos ahorita este subtotal. Vamos todos a subtotal y le vamos a dar clic donde dice quitar todos. Ok, lo tengo. Entonces, ¿Hola? Le damos en la función quitar todo. Sí, quitar todo. Ah, sí, abajo. Exacto, un botoncito ahí. Entonces, ahora lo tengo yo así y le digo, mire, quiero saber el total del precio de venta por provincia. Por provincia. Entonces, si yo vengo acá y le doy en subtotal, le digo para cada cambio en provincia, le pongo acá la suma siempre del precio de venta y le doy a aceptar, ¿qué va a pasar? Miren, tengo acá girona y luego otra vez tengo girona y más abajo tengo girona. Entonces, todos estos subtotales que yo tengo hacen que mi función ya no cumpla, miren, porque se repiten varias veces los mismos campos. Por eso es que si yo quiero, vamos a quitar, quitemos el subtotal y ordenemos nuestra tabla por provincia. ¿Sí? Puede ser de la A a la Z o de la Z a la A, no hay ningún problema. Entonces, ahora que ya lo ordené y le digo subtotal, veo que es provincia, suma y todo lo demás, le doy a aceptar. Entonces, mire, ya me hace una sola de Barcelona, una sola de Girona, de Leida y Tarragona. Por eso es necesario e indispensable ordenar la columna. ¿Sí? ¿Vimos la diferencia? Sí, teacher, acabo de revisar y sí, es necesario. Lo que pasa es que en el trabajo tenemos, este, ocupamos bastantes nombres de colores y, este, sí, creo que va a ser, va a ser de gran ayuda esto que estamos viendo ahora. Para obtenerlos, dale, voy a quitarlos y vamos a seguir. De pronto, ya vimos que si no lo ordenamos, no obtenemos los resultados de la forma correcta. Ahora, puedo hacerlo por medio de dos campos. Primero uno y luego el otro. Por ejemplo, le puedo decir yo, mire, necesito la suma de la operación, o sea, si es alquiler o venta, y luego quiero la suma por provincia. Provincia. Ok. Entonces, lo primero es ordenarlo por medio de operación. Si observa, a mí me ha dejado ordenar las provincias, pero si no sucede, vamos a hacer lo siguiente. Ubíquese en cualquier parte de la tabla, cualquiera. Y hoy sí, mire, don Pedro, le vamos a, don Pedro, Jaime, le vamos a dar aquí en ordenar, este que usted quería ocupar. Ok, ese vamos a ocupar ahorita. Ya llegamos a ese punto. Tiene que darle clic, bueno, primero quitamos el subtotal, ¿verdad? Y luego le damos en este botón, ordenar Z, A, A, Z. Hoy sí vamos a ocupar este, que tiene las dos columnitas. Ok. ¿El de arriba, Ticha? ¿Cuál de arriba? El de ordenar. Este. Permítame, voy a ver. Vaya, me voy a dar todo. Ajá. El de arriba, de la A a la Z, o de la Z a la A. El que está a la par de esos dos. Ah, ¿el cuadrito? Sí. Ok, ok. Ese. Ya. Ajá, ya me dio el cuadrito. Va. Entonces, acá, ordenado por, dice operación. Y está bien, ese es el primer orden que queremos. Luego lo queremos ordenar por provincia. Entonces, mire, vamos a agregar un nivel. Aquí donde dice agregar nivel. Y donde dice luego por, vamos a marcar provincia. Y siempre de la A a la Z. Vamos a ver, agregar nivel. Ajá. Provincia de la A a la Z. Sí, ya. Bien. Ahora, que ya lo tenemos así, damos a aceptar. Entonces, observe. Primero nos van a aparecer todos los de alquiler. Y a la par de los alquileres aparecen las provincias. Ok. Ok. Yo lo tengo diferente. Espera, me voy para arriba porque estoy en medio camino. Va y mire. Así es como le debe parecer. Ah, ah, no lo tengo así. ¿Y cómo lo tiene? Lo tengo en operaciones, ¿verdad? Tiene que ser por operación y por provincia. Tengo alquiler, luego venta. Alquiler, venta. Espérenme, acá tiene que ponerle ordenar por operación y luego por provincia. Ok. Ah, lo tenía por tipo. Ok. Hoy sí, teacher, gracias. Entonces, ahora que ya lo tenemos así, primero vamos a obtener el total de alquiler. Entonces, nos vamos a subtotal. Ponemos acá operación. Siempre suma, precio de venta, aceptar. Entonces, lo tenemos así. Alquiler, venta, total general. Esos son los subtotales que tenemos. Era operación, ¿verdad? Sí, acá. Porque acá viene operación. Ajá. Suma. Suma. Precio de venta. Y ahí da aceptar. Precio de venta, correcto y aceptar. Sí. Ya lo tengo. Ok. Entonces, damos a aceptar y listo, ¿verdad? Si usted le da en el número dos, tiene que verse así. Tengo en total de alquiler 177 millones. Ajá. 1834. 1463. Exacto. Ahora vamos a sacar los totales por provincia, pero no quiero perderlos de tipo operación. Entonces, mire, acá el subtotal. Para cada cambio en provincia, todo lo demás se mantiene, pero le voy a quitar este cheque. Quítele el primero donde dice reemplazar subtotales actuales. En, en, por cada en provincia. Por cada en provincia, suma precio de venta y le quita el cheque de reemplazar. Suma precio de venta. Y le, y le voy a aceptar. Y le damos a aceptar. Entonces, observe. Y aquí ya me aparecen cuatro números, ya no solo tres. Y si le doy clic en el número tres, mire, tengo acá los totales de las provincias. Y luego tengo los totales por operación. En el número tres mismo, ¿verdad? Sí. Tengo operación total de precios. Y precio de venta. Tiene que aparecerle así como está acá. Permítanme ver su dión. No, no. Ese es en el trepa. Sí, porque si yo le doy en el dos, ya solo es el de operación. El de tres es la provincia y el cuatro es todo de nuevo. No, no lo tengo así. Voy a ver qué dice. ¿Se pudo, Ángela? No, estoy volviéndolo a regresar. Por cada cambio de COVID. Si gusta, compártame la pantalla. Ok, ahorita. Para que podamos. Me da permiso a él. Ya, ya estuvo, ya estuvo. Ya me fui. Ok. Vamos a ver. Aquí estoy. Vaya. Primero. Ya le, bueno, dele quitar todos. Vamos a partir de cero, quiero ver. Ok. Vamos. Subtotales. Subtotal. Ajá. Dele. No, me dejan. Debe ver la operación para el rango de celda. Ah, va. Dele aceptar. Vaya. Dele clic a la tabla en cualquier celda. Una celda no va. Ok. Vamos otra vez. Datos. Subtotal. Aquí está. Ok. Primero, tiene que ser operación. Ah. Suma. Está bien. Y quítele ahí provincia. Ajá. Ahora dele aceptar. Aceptado. Ajá. Entonces, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos de nuevo a datos. Subtotal. Ahora, en lugar de operación provincia. Ajá. Y todo lo demás se mantiene. Ah, quítele ese de superficie abajo. No lo había visto que lo tenía marcado. Ajá. Dele a aceptar. Bien. Ahora dele clic ahí en el tres. Ah, pues sí. Ahí están las provincias y el total de alquiler. Esta superficie dos le aparece porque cuando le pusimos el total de operación, yo no me fijé que tenía marcadas esas. Oye. El qué, tíchele. Esta. Aquí donde dice superficie. Ah, sí, sí. Cierto. Pero era porque estaba marcada. Ok. Ajá. Gracias. Voy a dejar de cuenta. Listo. Muy bien. ¿Tenemos dudas con los subtotales? No. Muy interesante y muy bonito. Muy dinámico. Ok. Qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos finalizando. Sí, súper bien la tecla se hoy, tíche. Me gustó mucho. Vachísimo. Qué bueno, qué bueno. Sí, me gusta. Este, hasta con movimiento y todo. Así que, este, los espero mañana. Siempre a la misma hora. Sin movimiento, tíche. Sí, mañana ya no, por favor. Ya no, ya no, ya no. Así que, este, pasen buenas noches y las condiciones, no, condiciones no. Los recordatorios de siempre. Terminemos los cuestionarios, por favor, hay que hacerlos. Y si no ha hecho el examen de medio módulo, hágalo, ¿ok? Ok, tíche. Listo, pues. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye, pues, adiós. Finalizo para todos.